Hoy contestamos a Lázaro Godd, quien nos pide que hablemos del tonalmile y xopalmile. En un video anterior de Pregúntenle al Quetzal, hablé del Día de Muertos en la Huasteca, llamado Xantolo. Ahí referí que esta celebración muchos la inician desde el 29 de septiembre, y que esa fecha coincide con el fin del xopalmile en muchos lugares. Habiendo dos periodos, los que contemplan, llamados tonalmile y xopalmine. Estas palabras son la forma en que parte de las creencias prehispánicas sobrevivieron hasta nuestros días. Entre estas culturas, uno de los principales conceptos era la dualidad. Así había vida y muerte, día y noche, y tonalmile y xopalmile era, y es, otro concepto dual eminentemente agrícola. Se puede decir tonalmile, tonalmil, tonalmilpa o tonalmite, y también xopalmile, xopalmil, xopalmilpa o xopalmilte. Ambas palabras comprenden los dos grandes periodos climáticos agrícolas a lo largo del año solar, desde la época prehispánica, después con los españoles y hasta nuestros días. Siendo esto es el periodo de secas y de lluvias. Según la zona, en la época prehispánica, sobre todo entre las culturas más desarrolladas, tenían sus sistemas de cómputo. Donde se ha comprobado que basamentos que creaban, en relación a los periodos estacionales, y al movimiento de los astros, les ayudaban a medir el paso del tiempo, y por ende, de los cambios climáticos. Varios de estos sistemas de medición les permitía dividir el año solar de 365 en dos periodos, uno de 260 días, que era a la vez su calendario sagrado, y un restante de 105. Dentro de estas divisiones del año solar, igualmente podían dividir los 260 días, en periodos de 5 periodos de 52, o 4 de 65 días. Y todos estos sistemas y subsistemas de medición del año solar, les ayudaba para iniciar sus procesos de siembra y cultivo, incrustando dentro de estos sistemas las secas y las lluvias. Obviamente el periodo de secas es más grande que el de lluvias, pero en ambos se daban cultivos adaptándolos al calor o al clima húmedo. Y de estas muchas divisiones del año solar, y a raíz de la llegada española, derivó el tonalmile y xopalmile. Al tonalmile hoy le dicen comúnmente milpa de sol, y xopalmile milpa rápida o de humedad. Obviamente, en algo cambió la forma de calcular ambos periodos estacionales. Ya que los antiguos calendarios fueron abolidos. Llegando primero el calendario juliano, luego el gregoriano, y claro, las denominaciones de primavera, verano, otoño e invierno, que aquí no existían. Así, el tonalmile y xopalmile se tuvieron que adecuar a los sistemas europeos. Por ello, ahora estos se contabilizan en los actuales meses que tenemos, siendo que la forma de medirlos durante el año es variable según la zona del país. Ya que, por ejemplo, en invierno, en estados del norte puede haber fríos extremos, hasta nevadas. Mientras que en la misma época, en Yucatán, por ejemplo, tienen temperaturas incluso que rebasan los 30 grados de calor. Por ello, dependiendo de la zona, su posición geográfica, las fechas de inicio de sus siembras y de lo que se pretenda cultivar, el tonalmile y xopalmile no coinciden en todos los lugares. Y con los calendarios europeos hoy, hay quienes refieren que el tonalmile comprende las estaciones de invierno y primavera, donde en invierno siembran para cosechar en primavera, y el xopalmile abarca el verano, donde siembran y cosechan en otoño. Pero de estos aspectos deriva que el chantolo inicie cuando se supone se cosecha, para así compartirle a los muertos parte de la cosecha que se obtuvo al finalizar el periodo de lluvias. Pero incluso estos periodos pueden ser más complicados de calcular teniendo en cuenta ciclos lunares, ya que el tonalmile o xopalmile pueden iniciarse a partir de la primera luna llena de los periodos donde inician. Pero a grandes rasgos, hoy, el tonalmile hace referencia al periodo de mayor radiación solar, menos lluvias y menos humedad ambiental, entendido como una milpa de calor, de sol, de épocas relativamente secas. Mientras que el xopalmile expresa mayores lluvias, humedad excesiva, en las que la germinación de semillas se produce en ocasiones al día siguiente de haber sido sembradas. Y dentro de estos dos periodos se dan muchas festividades agrícolas, igual que se hacía en la época prehispánica, pero ahora combinando elementos cristianos. Pero a pesar del sincretismo, este sistema dual tiene su origen en el pasado prehispánico. Siendo todo por ahora, recordándoles que ya se la saben. Si tienen dudas, pregúntenle al Quetzal.